Música Estamos felices y es que no es para menos, el día de hoy el turno es de la cocina del Pacífico Y para eso estamos aquí en el restaurante Frutos del Pacífico Acompañados con el chef César Paredes, ¿cómo estás César? Muchas gracias Karina, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa nuevamente El día de hoy vamos a presentar otro plato nuevo para que nuestros televidentes tengan en cuenta Que podemos variar nuestro menú de día a día Claro que sí, ¿qué nos tienes preparado entonces? Para el día de hoy tengo un filete de salmón gratinado con camarones en salsa marinera Queso mozzarella y queso parmesano Listo, y básicamente entonces esos son los ingredientes Esos son los ingredientes y los vamos a servir obviamente con los acompañantes típicos de nuestro restaurante Listo, César, ¿por qué vamos a arrancar? Bueno, vamos a poner primero, vamos a... A llevar nuestro salmón a salpimentar ¿Cuánta cantidad de salmón tenemos? A la cantidad necesaria tenemos un filete de 300 gramos Vamos a darle la vuelta para salpimentarlo todo Sal Luego ponemos... ¿Este pescadito de dónde viene? ¿Viene también de Bahía Solano? No, el salmón viene de Chile ¿Viene de Chile? Sí, de hecho lo tenemos en la carta porque tenemos un público muy exquisito Que realmente siempre quiere probar platos nuevos Entonces nosotros lo introducimos en nuestra carta por el tema de que es no solamente rico Sino que es bueno para nuestra salud porque está... Tú sabes que el salmón tiene aceite de... Eso es súper alimento Omega ¿Cierto que sí? Omega 3 Entonces no solamente nos estamos alimentando Sino que nos estamos dando un alimento con salud Claro que sí Exactamente ¿Este color del salmón es típico verlo en este color o incluso un poquito más subido? No, esa es la característica Esta es una característica de que nuestro salmón está bien Si tú lo puedes observar, se pueden observar las... Mira, de las membranas del salmón Todas sus características es el color Si lo puedes mirar por todos los ambos lados, el color es el mismo No cambia para nada ¿Cuándo podemos sospechar de que de pronto el pescado en general no está apto para consumo humano? Bueno, eso es muy fácil Normalmente cuando tenemos un pescado que está entrando a un estado de repente de ya para amalorarse Él tiende siempre a hacer un olor fuerte ¿Sí me entiendes? Y al contacto con la carne es como pegajoso Esta no, mira, este es muy fresco Como tú lo puedes ver, brilla de todo eso Le hemos puesto la sal, pero está bien Está muy fuerte Y a pesar de que tiene un olor fuerte, no es un olor desagradable Exactamente Es un olor delicioso Delicioso, exactamente, Karina, como puedes ver Te estoy mostrando pues para que todos nuestros televidentes tengan en cuenta a la hora de comprar nuestro salmón Y de pronto, si alguno de los vecinos, recordemos que estamos aquí en Belén En las playas, quiere comprar el salmón así fresco, ustedes se lo venden Sí, claro, acá se lo podemos proporcionar con ningún problema, claro que sí Listo, entonces ya saben, lo venden así delicioso como vamos a ver al final del programa O en esta presentación fresca para que ustedes lo lleven a la casa Y pues descresten con esta preparación Exactamente Bueno, Karina, usted me dirá, si gusta, pasamos a nuestro siguiente paso Claro que sí, entonces sencillamente echaste salecita Solamente le echamos sal, nada más Está totalmente descongelado Está totalmente, eso sí tiene que estar siempre descongelado Esa es una de las principales, digamos, que tiene que tener en cuenta la persona que va a utilizar el salmón No puede estar congelado ¿Cómo hacemos para descongelarlo? Pues no sé, es que a veces se nos puede olvidar cómo sacar las cosas Y a última hora, hora del almuerzo Y vemos que las cosas están congeladas Una forma segura y rapidita como para descongelar Bueno, nosotros, los cocineros, digamos, los antiguos, los viejos Nunca usamos un microondas ¿Se me entiendes? Pues lo, 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 digamos La verdadera forma de cómo se debe descongelar un filete de salmón Es bajarlo en la noche anterior de congelación Y bajarlo a refrigeración Para que ella así no pierda su cadena de frío ¿Se me entiendes? Y de esa manera podemos tener un resultado como este Miren, es un pescado, un filete fresco Si estamos de afán, es mejor optar por otra opción Exactamente, claro que sí Para que no haya de pronto riesgo de contaminación Y nos enfermemos y tengamos una mala experiencia O que el cliente coma un producto crudo ¿Se me entiendes? Claro que sí Listo, entonces echamos salecita Y echamos sal Le echamos 300 gramos Listo, es una porción muy generosa Generosa, claro Y recordemos que más o menos la porción que se debe consumir es de unos 100, 150 gramos Aquí vemos que de pronto podemos compartir incluso este plato Listo Bueno, Karina, vamos a pasar entonces Aquí en este momento tenemos nuestra sartén Ya está caliente La hemos puesto previamente a calentar Para que nuestro salmón reciba el dorado que necesita para nuestro gratinado Listo, yo le recuerdo que el salmón, como decía César Es rico en omega 3 Y además sirve para reducir los niveles de estrés Mejorar el ánimo Nivelar el colesterol Mejora la tiroides Es un superalimento, como les decía al principio del programa Y pues de pronto es bueno tener en cuenta que a la hora de consumirlo No es necesario de pronto exagerar con las grasas ¿Qué otras grasas? De pronto el aguacate De pronto nueces Entonces aceite de oliva Es mejor controlar Porque eso es suficientemente calórico Exactamente Y saciante, ¿cierto? Exactamente Lo que tenemos que hacer es usarlo lo menos De hecho, el salmón tiene su grasa Su grasa, si me entiendes Y ella también aporta a la hora del sellado Sí Exactamente Listo, veo entonces que ese salmón delicioso Lo vamos a hacer con unos camarones ¿Esos camarones también vienen de Chile o esos camarones? No, esos camarones son de acá Son de acá del Pacífico De Valle Solano Ok Todos los productos nos muestra Excepto el salmón que viene importado Listo, yo veo que casi siempre cuando compramos los camarones Vienen de este color que vemos acá Pues Sí, en este momento tenemos los camarones precocidos Porque tú sabes que en la televisión Siempre nos tenemos El tiempo es muy corto Pero ellos muchas veces vienen así ¿Es mejor conseguirlos así precocidos? ¿O recomiendas más bien conseguirlos frescos? A mí honestamente me gustan siempre los productos frescos Como para hacerlo al momento Porque es mucho mejor, es más natural Y digamos que estos están precocidos Como les digo, para el proceso de emplatado Y bueno, y la manera de manipularlos cuando están precocidos Y cuando están frescos Siempre, obviamente cuando están crudos deben estar congelados Ajá Y cuando están cocidos deben de recibir Cuando salen del calor deben de recibir el choque térmico A un recipiente de agua fría con hielo Para que ella se enfríe y no se siga cocinando De esa manera conservamos la textura del camarón Bueno, y si fuéramos a trabajar en este momento Por decir algo con camarones que están crudos Sí, claro ¿Cuánto tiempo más de cocción van a tener esos camarones? ¿Cuánto tiempo más? Esos camarones los voy a poner casi que terminando ya el filete Así están crudos Exactamente, o si estuvieran crudos Sí los tendría que poner antes Para que tenga un tiempo prudente para cocinarse Listo, perfecto Entonces es importante saber que si los camarones tienen este color Es porque ya están precocidos Porque ya están precocidos y deben echarse al final Para que aporten el sabor y estén dentro del plato Y si no, entonces ellos van a tener una tonalidad como blanca Un tonalidad pues cruda, obviamente un poquito más pálido Sí Exactamente, Garina Así es Listo, perfecto Mira, aquí estamos viendo Aquí como puedes ver ¿Puedes observar? Nos habías contado que el salmón se le puede dar término Sí, el salmón es uno de los filetes que podemos darle término ¿Cómo le damos ese término en la casa? En la casa, a ver Por lo general siempre el salmón se come, digamos que no muy cocido del todo Para que no pierda su característica ¿Sí me entiendes? Pero en las casas le podríamos decir a las personas Que cuando vean los costados, los costados del filete que ya estén cocidos Es porque ya el centro está en su punto Más o menos, se gasta más o menos como de 12 a 13 minutos Dándole vuelta y vuelta por lado y lado ¿Y de pronto este salmón es adecuado o es inadecuado hacerle una marinada el día anterior, la mañana o antes? No, 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 es mejor natural Porque recuerda, Karina, que le vamos a poner una salsa marinera con camarones por encima Listo, perfecto, entonces un sabor muy neutro Exactamente, exacto Listo, entonces nosotros nos vamos a un corte Mientras que terminamos de sellar este salmón delicioso desde aquí, desde Frutos del Pacífico ¡Gracias! 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 Estamos en el restaurante Frutos del Pacífico y el día de hoy tenemos de invitado al chef César Paredes Él es peruano, pero hace muchísimo tiempo vive aquí en Medellín Y se juntó con Anita, una negra divina que sabe demasiado de gastronomía de la parte del Pacífico Y juntos están aquí regalándonos entonces estas recetas deliciosas El día de hoy entonces tenemos un salmón Gratinado Y gratinado, exacto El día, es que el día El bloque anterior habíamos hecho un salteado del salmón, ¿cómo se llama? Salteado no, gratinado, otro filete de pez No, pero ¿cómo se llama lo que acabamos de hacer? ¿Voltearlo sencillamente? Sí, estamos dorando el filete por ambas partes Voltearlo, saltearlo Exactamente, todavía falta el siguiente paso a paso que es el... Ok, entonces hicimos eso, sellamos el salmón Exactamente, ahora tenemos los camarones Y ahora entonces tenemos los camarones para acompañar ahora sí el gratinado El gratinado con la salsa marinera Listo, perfecto ¿Esa salsa marinera cómo la logramos? Bueno, esa salsa marinera, nosotros cuando mercamos y compramos, digamos, productos de mar Siempre nos quedan los huesos, la cabeza de pescado, las colas del langostino, las cáscaras del camarón Todos esos productos que tenemos, si los podemos utilizar Los salteamos en un wok con aceite caliente De tal manera que todos esos productos cambian de color Cambian de color De esa manera nosotros nos damos cuenta cuando la cáscara del camarón cambia Se vuelve un color rosado Y debemos darle una tonalidad más bien como doradita Que se vaya quemando Con cebolla, ajo y zanahoria Todos esos productos se deben de saltear bien Finalmente le agregamos líquido Y debemos hacer lo que hierva más o menos por un tiempo de 4 a 5 horas El líquido podría ser leche, podría ser agua Agua, agua Agua, exactamente Entonces, ella va a hervir por 4 o 5 horas Cuando ya hierve, eso reduce al 50% cari Una vez que ya se redujo al 50% Dejamos que el producto se enfríe Y lo pasamos al siguiente proceso Que es el licuado Y hay que tamizar Y ahí queda el extracto, digamos El zumo de todo ese producto que ha hervido Que delicia y que bueno Porque aquí pues nos gustan esos tips De aprovechar todo lo que tengamos en la cocina Pues más en este momento En que sí, en que la vida nos está dando lecciones Y el planeta también nos está llamando la atención Y tenemos que hacer pues como menos residuos A mejorar exactamente todo ese tipo de cosas Listo, entonces ahora vamos a agregar los camarones Ahora vamos a agregar nuestros camarones A nuestra sartén Vamos a ponerlos por un ladito César, yo veo que en el centro del filete del salmón Está la piel Hay muchas personas que de pronto retiran esa piel Esa piel es importante dejarla para la cocción Retirarla al momento del consumo ¿O tú qué recomiendas? Karina, te cuento Te cuento algo En lo posible yo recomendaría que todos los platos de salmón Salieran con toda la piel Recuerda que la mayor parte de la omega 3 Está en la piel del filete de pescado Ok, o sea que es recomendable consumir Es recomendable, claro que sí Además es muy rica Ya que no le gusta al cliente Y es una cosa muy diferente Pero se recomienda más bien De todas formas recordemos entonces Que aparte del salmón Hay otras fuentes de omega 3 Que podemos utilizar Como son las semillas de chía Las semillas de linaza Podemos usar también las nueces Las sardinas Las sardinas de pronto son más económicas Y también tenemos una fuente Exacto El aguacate Hay muchas fuentes naturales Que podemos introducir a nuestra alimentación diaria Sin necesidad de suplementar Exactamente Karina Bueno, como te decía Esa es la salsa marinera Que nosotros tenemos en casa Que la podemos hacer fácilmente en nuestros hogares La podemos enfriar Y la podemos usar cada vez que usemos Algún plato de mar Como pescado, langostinos, camarones En fin, lo que el cliente quiera tener a su alcance Y congelada más o menos ¿Cuánto nos puede durar esa base? ¿La salsa? Sí Esa salsa si nosotros la congelamos en bolsas La podemos congelar Ajá Y puede usarse un mes, dos meses No hay problema Si lo sacas de congelación a descongelación Se debe usar inmediatamente Listo Para que no obviamente se malogue Sí, tener como Empezar a tener esa cultura Exactamente De la cadena de frío Y respetarla Porque eso es lo que hace Que de pronto Las cosas se deterioren Y nos caigan mal Y una forma fácil de cuidar Las características de un producto Claro que sí Porque no es lo mismo Un salmón así Fresco, delicioso Que uno todo aguachento Por supuesto Y deshidratado Exactamente Entonces como puedes apreciar aquí Acá tenemos ya nuestro salmón Si lo pueden apreciar Acá ya tenemos sellado Por ambas partes Míralo Karina Acá tenemos a un lado Los camarones Entonces Incluso tienen un color muy parecido Los camarones Y el salmón Y el salmón Sí, mira Incluso la salsa Porque como la salsa Está hecha con Cáscaras de langostino Y de camarón Todo eso va a ser Un conjunto de sabores Impresionantes Bueno Karina Tú me dirás A la hora que puedo servir el plato Claro Para que lo mandemos a gratinar Bueno Vamos aquí Vamos a solicitar la ayuda De nuestra chef Anita Entonces vamos a colocar Nuestro filete De esta manera Vamos a ponerlo así mejor Para que sea más Cómodo Vamos a agregar Nuestros camarones Con qué bebidas Podemos acompañar Karina Muy bien Nosotros tenemos una bebida Que es el guarapo Es una panela cocida Con limón Pero obviamente También tenemos una variedad De jugos naturales Los cuales podemos solicitar A nuestro personal de servicio Ellos se encargan De decirnos Los jugos que tenemos Aquí tenemos Nuestra salsa marinera Como pueden observar Lo que nosotros Explicamos Al iniciar este programa Este es el color Como pueden ustedes apreciar Tiene una textura Un poquito espesa Espesa Y es un color Como entre amarillo Rosadito Exacto Y si pueden dar cuenta Vamos a poner Nuestro baño Encima de nuestro filete Miren ve Como se va viendo De rico esto Y eso se ve así Pero esperen Que salga del gratinador Para que le vean Ese color dorado Tan lindo que tiene Y para gratinar Vamos a usar ¿Qué tipo de queso? ¿Qué tipo de queso? Vamos a usar Dos tipos de queso Karina Vamos a usar Queso mozzarella Y queso parmesano Y queso parmesano Entonces en este momento Aquí tenemos Dos slices De queso mozzarella Vamos a ponérselos En la parte de encima Vamos a cubrir Nuestro filete Mira ve Acá tenemos El otro Y como final Vamos a poner Un toque De queso parmesano Qué rico Nuestro queso Vamos a ser generosos Porque así somos Aquí en frutos De el pacífico Sí porque hablábamos Precisamente como De esa cultura Del pacífico De ser exagerados De ser Muy generosos Somos de tendencia De comer Buenos platos De hecho Como ustedes pueden observar El que está hablando Bueno Aquí voy a invitar Anita Ana María Nuestra chef principal Para que ella nos colabore Con el gratinado Nuestro plato Gracias Anita Muchas gracias Entonces de inmediato Los llevamos al gratinador Claro que sí Al gratinador Y ya esperamos que Veamos el siguiente Vamos a servir El acompañamiento Claro que sí Bueno Esperamos que venga El gratinado Para mostrarnos Ahí estamos viendo Imágenes Del gratinado En este momento ¿Qué hierbitas Tiene ahí El pescado? Perdón No te entendí ¿Qué hierbitas tiene? ¿Qué hierbas? En realidad Como un salteadito De hierbitas Eso es el Garnis Que usamos nosotros Es un perejil Deshidratado Que usamos Para la decoración Del plato Ok O sea que solo Cumple la función De decoración Solamente De decoración Nada más Obviamente El perejil Muy bueno Para eso Listo Más o menos ¿Cuánto es el tiempo Adecuado Para que de pronto No se nos vaya a pasar De dorado a negro? Hay que tener Hay que estar siempre Pendientes En el gratinador Porque eso depende Del fuego Si usted tiene Un fuego alto Puede que el plato Se pueda quema rápido Si lo tenemos A un fuego medio Siempre se torna Más o menos Como de dos minutos A tres minutos Para que quede bien Dorado O bien gratinado Perdón Listo César Todas las personas Que nos están viendo Y de pronto Se inquieten Por venir aquí Al restaurante Frutos del Pacífico Claro que sí ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cuáles son los teléfonos Para pedir sus domicilios? Mira Estamos ubicados Nosotros En la 70 Ajá En el número En el número En el número 17 17 Y los teléfonos Es 341 92 34 El número Celular 321 567 0354 0354 A esos números Nos pueden llamar Inmediatamente Atendemos su pedido Y le hacemos llegar El plato que usted pide Claro que sí Aparte de este salmón Que está delicioso Gracias Karina ¿Qué otro plato Podríamos destacar De la carta Como para Mira Karina Nosotros hemos desarrollado Un plato Que de pronto Lo vamos a Mostrar en otro programa Que es Una cazuela de jaiva Que viene Acompañada De langostinos Y de camarones Es la sensación Eso suena muy bien Suena muy rico Te cuento Y es un plato Es una promesa Claro que sí Es una promesa Y la vamos a hacer Aquí en la carta Claro que sí Por supuesto Les prometo Y créanme que con Karina Ya quedamos en que Lo vamos a preparar En el programa Karina Como puedes ver Ha llegado entonces Nuestro platico Esto le vamos a poner Algún tipo de acompañante Y qué lindas Esas florecitas Mira Esta es una rosa Que se hace con Una cáscara de tomate Y se le pone Una decoración De perejil O de lechuga Aquí tenemos nosotros El acompañante Los acompañantes Infaltables De la comida Del pacífico Que ya me los aprendí Arroz con coco Sí señor Patacón De plátano verde O incluso puede ser De guineo O de maduro Tenemos entonces Una ensaladita básica De lechuga Tomate Cebolla morada Y aguacate Y aguacate Y dos rodajas Del limo Perfecto Sal pimienta Y puede acompañarse Con una deliciosa limonada Claro que sí Así lo voy a acompañar Yo Claro que sí Karina Te invito a que lo pruebes Gracias César Por recibirnos A la chef Anita A todo el personal Del restaurante Frutos del Pacífico Por habernos Extendido la invitación A través de nuestras Redes sociales Arroba Telemedellín Por mensaje directo Y les recuerdo Que si ustedes Quieren ver Algunos de nuestros Programas Repetir esas recetas Y tomar nota De nuevo De todos esos Ingredientes Pueden ir a www.telemedellin.tv Y en el microsite De La Carta Encontrarán Todos nuestros Programas Muchísimas gracias Por su sintonía Recuerden comer bien Consentirse Tener relaciones Sanas Nutrirse Desde el alma Y a disfrutar A disfrutar De nuestra comida Del Pacífico Así es Me voy entonces Buen provecho Karina Con mi salmón gratinado Salmón gratinado Salmón gratinado Salmón gratinado Gracias por ver el video.